En una especie de purgatorio, donde las almas se dirigen a su descanso eterno, aparece un niño que se presenta como Purapura, quien se dirige a una alma diciéndole que es la elegida para reencarnar, aunque esta no quiere, solo quiere morir y ya. Purapura le insiste y se lo lleva hacia la tierra, le explica que reencarnará en un niño que se quería suicidar tomando medicamentos. Su alma salió de su cuerpo, así que ahí es donde entrará él, en un intercambio llamado pasantía, que consiste en que si con esta nueva vida logras recordar cuál fue el pecado que cometiste en tu vida anterior, podrás volver al ciclo de reencarnaciones y podrás renacer, si no, morirás como las demás almas. El niño en cuestión se llama Makoto Kobayashi, que ya se daba por muerto, pero el alma al entrar a su cuerpo, despierta. Sus padres y doctores sorprendidos por este milagro, la atienden hasta que le dan de alta. Makoto pertenece a una familia de cuatro, su hermano Mitsuri, quien se muestra indiferente, y sus padres que siempre mantienen un aire positivo y alegre. Dentro de lo que cabe, es una familia feliz. Esto le hace preguntarse por qué es que Makoto se suicidó, y también cómo es que era Makoto antes, pues no sabe cómo actuar, ya que en la escena familiar actúa de manera muy distinta, y esto sorprende a sus padres. También en la escuela, cuando el profe le pregunta cómo está, Makoto le responde de manera serena, y todo el salón queda en shock por cómo ha cambiado. Por esto pide ayuda Purapura, y este le cuenta algo sobre la vida de Makoto. Su pasión era dibujar, no tenía amigos, su hermano está estudiando para el examen nacional. Su padre es solo un empleado más, y a veces trabaja horas extras para poder pagarlo de la casa. Y lo que le llevó a querer suicidarse, fue que encontró a Hiroka, la chica que le gustaba, entrando a un motel con un hombre mucho mayor que ella, y para rematarlo, justo vio salir de ahí a su mamá con su instructor de flamenco. Por esto último, ya no ve a la mamá igual, y se muestra indiferente cada que ella intente hablar con él. En la escuela intenta hacer las cosas bien, ve a una chica que le parece algo fea, pero igual intenta hablarle, pero la chica la ignora. Makoto se molesta, así que ya no le dirigirá la palabra en su vida. Va al club que pertenecía, al club de dibujo, donde tenía un dibujo sin terminar. Llega Hiroka, quien viene al club de vez en cuando siempre a visitar. Y la chica fea, Choco, quien ahí sí le dirige la palabra, preguntándole por qué es que ha cambiado, si es que tuvo clases extras, o estuvo en rehabilitación, o incluso, es que tuvo una experiencia sobrespiritual. Makoto piensa que solo le habla en el club porque no quiere que la vean cerca de él, para que no sea rechazada al igual que Makoto. Entonces le dice que solo se vaya ya, y Choco le dice que como era antes, era mucho mejor. Makoto va al club solo para escapar de sus problemas. Aunque no termine con el dibujo y no haga nada, estar ahí le tranquiliza, ya que estar en casa es un martirio, y más por culpa de la madre, quien actúa de manera amable aún así sabiendo de lo que hizo. Makoto no aguanta más, y le dice que al verla le causa repulsión, que no puede comer al lado de ella porque le dan ganas de vomitar, y se va a su cuarto, dejando a la mamá llorando. Purapura se aparece y se molesta con él por cómo está actuando, y que no hace nada por siquiera saber cuál fue su pecado. Pero Makoto no sabe qué hacer, y Purapura le dice que ya, que al menos intente divertirse y vivir el tiempo que le queda, que son seis meses en el cuerpo de Makoto, porque después será juzgado a ver si pasó la prueba o no. Después de eso Makoto intenta cambiar su aire, cambiando de look y comprándose unas Jordan por Adidas. Hiroka le gusta el nuevo look, y un compañero de clase llamado Sautome le pregunta por las Jordan, y claro, a Choco no le gusta para nada el cambio que hizo. Como no puede estar en casa, Makoto decide salir un rato, y ve a Hiroka, decide seguirla. Se encuentra a Sautome, que se queda parado viéndolo, y la pierde de vista. Pero al encontrarla, la ve con un señor mayor entrando a un motel. Makoto se arma de valor y va corriendo, le toma de la mano y huye con ella. Corren y corren, no saben nada, solo corren. Hiroka no pregunta ni el por qué ni el dónde, solo corren. Corren 59 cuadras hasta que paran. Makoto le pregunta quién es ese hombre, y Hiroka le dice que es su financiero, o sea, su sugar ready. Lo conoció por internet, y él le compra todo a cambio de que ella lo haga con él cada tres días. Makoto queda en shock. Hiroka le dice que tiene que volver donde él, o sea, volver a recorrer los 80 cuadras. Pero Makoto no le deja ir. Hiroka le pregunta si quiere ir al motel también, que también lo puede hacer con él. No habría ningún problema. Pero Makoto solo decide en dejarla e irse. Vuelve a casa, y su mamá le trae una toalla para que se seque, preguntándole sobre qué preparatoria piensa ir. Makoto molesto, suelta todo. Le dice que no le importa a qué escuela ir porque el estudio no fue la razón por la que se quiso suicidar. Le dice que le causa repulsión, que aparente ser la buena esposa, la buena madre, y que actúe como si se preocupara por él, sabiendo de lo que hizo, y le reprochan la cara sobre lo del instructor de flamenco. Y la madre se pone a llorar. Makoto sale, y se queda dormido afuera. Despierta con un golpe en la cara. Unos delincuentes le golpean para que le entreguen todo, y como no tiene nada, le roban las Jordan. Mitsuri encuentra a su hermano todo golpeado, y se lo lleva corriendo a casa. Makoto despierta después de varias horas, y su madre que lo esperaba, Makoto le dice por qué sigue actuando como si no hubiera pasado nada. Makoto descansa de clases, y por eso llega a una amiga a visitarle. Makoto pensando que es Hiroka, llega a Choco, quien le trajo dulces y le pregunta cómo está. Hablando, Choco le recuerda que ha cambiado, y Makoto le pregunta pues en qué cambió. Choco le dice que antes era introvertido, puro e inocente. Makoto le dice, estás equivocada, puro e inocente no soy, y le muestra una revista no por que tenía guardado. Le dice que no es como cree, y la tira hacia la cama. No con la intención perversa, sino con la intención de asustarla. La madre llega para darles bocaditos, y Choco sale asustada. La madre le persigue, preguntándole si Makoto le hizo algo, pero Choco no dice nada y se va llorando. Y la madre también llora. Makoto sale a distraerse, y se encuentra a Saotome. Le ayuda con su boleto y después aprovechan en ir juntos a ver los trenes, comer, y a una tienda de zapatillas. La pasan bien, y Makoto feliz porque siente que al fin ha hecho un amigo. Pasan los días y los dos se van de escuela juntos. Salen juntos y estudian juntos. Se forma una buena amistad. El papá decide salir de pesca con Makoto. Como hace frío, le da la bufanda de mi casa. Y en eso hablan sobre los problemas de la casa, y Makoto no dice nada, pues sabe que el padre no se enteró lo de la madre. Solo come sus papitas, pues no quiere comer nada hecho por la mamá. Así que se muere de hambre, pero después van a por ramen. Y el padre le dice cómete mi carne, también cómete mi huevo, y al final termina dándole la mitad de su ramen. En la escuela, Makoto ve a Hiroka a punto de manchar su dibujo. Makoto le dice que se lo regala, así podrá hacer lo que quiera con el dibujo. Hiroka se pone a llorar, porque dice que es rara. A ella le gustan las cosas bellas, pero le gusta más destruirlas. Y se siente mal por lo cruel que es. Makoto le dice que es normal, que te sientas raro y enloquezcas es normal. Las personas no son monocromáticas, sino que de distintos colores, ya sean bellos o sucios. Y él no sabe todavía de qué colores es. Hiroka le dice que desea hacerlo cada tres días, pero con un día a la semana ya se siente como una monja. Ella espera vivir para siempre, pero cada día tiene ganas de morir. Makoto le dice que es normal sentirse así, pero estaría mejor si no pensara en morir. Y Hiroka con una sonrisa, le dice que no morirá. En la cena familiar, a Makoto le dan una ficha sobre una preparatoria que le podría gustar. Es una buena preparatoria, y que se enfoca más en lo que le gusta, que es el arte, dibujar. Esa preparatoria fue elegida por Mitsuri, y fue la mamá quien fue a pedir informe. El padre le dice que el dinero no es problema, aparte que Mitsuri no dará su examen pues él decidió cambiar de carrera, así que lo dará el próximo año. Makoto se queda callado, y después de un silencio corto, Makoto dice que decidió en ir a la preparatoria a la que va Sautome, su amigo. Mitsuri se enoja demasiado porque siente que Makoto juega con los sentimientos de sus padres, y le pregunta por qué quiere ir a esa prepa. Makoto empieza a llorar, y dice que hizo una promesa. Hizo la promesa de ir a la prepa con Sautome. Él podrá ser descuidado con los estudios, ya que se sentía miserable tanto como para crear una barrera en él. Pero al conocer a Sautome, al pasar el tiempo con él, al estudiar con él, se sentía muy feliz, y por eso quiere ir a la prepa con Sautome. Porque él es el primer amigo que hace, y desea ser más amigos junto a él. Aunque no suene como una buena razón, Makoto lo dice con sinceridad y sentimiento. Así que está decidido, sus padres y hermano deciden en que sí irá a esa prepa que quiere. Su madre le calma, y le sirve comida. Y al ver que Makoto por fin acepta y come algo de ella, solloza de felicidad. Y comen, después de tiempo, juntos, en familia. Purapura le dice a Makoto que mañana vaya a la azotea de la escuela, porque ya pasaron los seis meses y es hora de ser juzgado. Makoto antes de ir, se despide de Sautome, y le dice que hoy no podrá regresar a casa con él. Y que si el día de mañana ya no es el mismo de siempre, que no lo deje solo. Y Sautome le dice que está bien. Makoto también va donde Choco, y esta sigue asustada alejándose de él. Pero Makoto le pide disculpas por lo que pasó esa vez. Y le dice que, a pesar de todo, ella fue la única en estar cerca de saber quién es Makoto. Se despide de ella, y ella lo detiene diciendo que sabe de él porque ella es igual. E igualmente ella se disculpa por siempre observarlo, pues ella también era rechazada por los demás. Y que Makoto se mostrara fuerte a pesar de eso, le parecía genial. Y él le enseñó que es mejor no llamar la atención. Y que gracias a él, pudo superarlo. Se puede decir que Makoto le salvó la vida. Al escuchar esto, Makoto se sonroja y Choco se acerca a él mirándolo fijamente. Y por su reacción, le dice que volvió. Que el Makoto de antes volvió, con una sonrisa en la cara. Makoto no entiende a lo que la cosa de atrás se cae y Choco se asusta y se choca con Makoto. Y se sonroja. Makoto se ríe y le dice que seguirá dibujando. Terminará su dibujo, igual que antes. Le dice que espere ahí y se va corriendo a la azotea. Se encuentra con Purapura y le dice que ya sabe cuál fue su pecado. Su pecado fue el haber matado a alguien, haberse matado él mismo. Él es el alma de Makoto Kobarashi. El mismo que cometió suicidio. Al decir esto, Makoto recuerda su pasado. Cómo es que era humillado, golpeado y maltratado. Cómo fue que vio a la chica que le gusta con otro hombre y a su mamá siendo infiel. Cómo es que en casa las cosas no iban bien. Cómo es que encontró la manera en acabar con su miserable vida. Purapura lo felicita. Fue la respuesta correcta. Él explica que la pasantía en realidad es una prueba para ver si las almas que abandonan su cuerpo pueden volver a quienes eran. Makoto se avergüenza que al final resultó ser el mismo todo este tiempo. Y Purapura le recuerda su propia frase. Las personas no son monocromáticas, sino que de distintos colores. Nuestros colores nadie lo sabe. Hay que desarrollarnos a todo color. Vivir a todo color. Tiene que vivir. Le recuerda que cuenta con gente que le apoya y que también es de apoyo para otra gente. Así que no piensa en morir de vuelta. Purapura le revela que él también es un alma, pero un alma que no pudo conocer su pecado. Pero tuvo la suerte que el Señor, Padre de todo, o sea Dios, se apiadó de él y lo convirtió como en su mensajero. Y con sus propias palabras, Purapura siente mucha soledad al no tener ni pasado ni futuro. Y que en realidad tiene envidia. Saber que tendrás un mañana se debe sentir bien. Vivir debe ser la mejor sensación. Purapura se despide de Makoto ya que le ahorrará todo recuerdo que tiene sobre él. Makoto no quiere, pero Purapura igual tiene que hacerlo. Lo noquea y Makoto despierta. Recuerda que tiene que ir donde Choco iba corriendo. Pasan los días y en su dibujo terminó dibujando una silueta en el aire. Choco le pregunta si la silueta es él. Makoto le dice que no, él es el caballo. Entonces, ¿eso es un ángel? Pregunta Choco. Makoto dice que tampoco. No es algo tan exagerado o eso cree. Solo es lo que pensó y lo que quería plasmar en el dibujo. Después, Makoto sale a manejar bici con Sautome. Y de la nada le llega un mensaje de un extraño que dice. Sonora, siempre está en la historia de Mankotá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, siempre está. No es así. Sí. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.